El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del primer libro de Samuel Cuando volvieron de la guerra, después de haber matado David al rey filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al rey Saúl. Al son alegre de panderos y sonajas y cantaban a coro esta copla. Saúl mató a mil, David a diez mil. A Saúl le sentó mal aquella copla y comentó enfurecido Diez mil a David y a mil mil, ya solo le falta ser rey. Y a partir de aquel día, Saúl le tomó envidia a David. Delante de su hijo Jonathan y de sus ministros, Saúl habló de matar a David. Jonathan, hijo de Saúl, quería mucho a David y le avisó. Mi padre Saúl te busca para matarte. Estate atento mañana y escóndete en algún sitio seguro. Yo saldré e iré al lado de mi padre al campo donde tú estés. Le hablaré de ti y si saco algo en limpio, te lo comunicaré. Así pues, Jonathan habló a su padre Saúl en favor de David. Que el rey no ofenda a su siervo David. Él no te ha ofendido y lo que él hace es en tu provecho. Se jugó la vida cuando mató al filisteo. Y el Señor dio a Israel una gran victoria. Bien que te alegraste al verlo. No vayas a pecar derramando sangre inocente, matando a David sin motivo. Saúl hizo caso a Jonathan y juró. Vive Dios, no morirá. Jonathan llamó a David y le contó la conversación. Luego lo llevó a donde Saúl y David siguió en palacio como antes. Palabra de Dios. En Dios confío y no temo. En Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que me hostigan. Me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos. Me atacan en masa. En Dios confío y no temo. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre. Dios mío, que retrocedan mis enemigos cuando te invoco. Y así sabré que eres mi Dios. En Dios confío y no temo. En Dios, cuya promesa alabo. En el Señor, cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? En Dios confío y no temo. Te debo a ti, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias. En Dios confío y no temo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y los siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha. No lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente, tenemos que buscar unirnos cada vez más a la fuerza de Cristo. Tenemos que contemplarlo. Y en esa contemplación tenemos que unirnos a Él. Al contemplar la fuerza de su amor. Que la podemos percibir dentro de nosotros mismos. También al contemplar la obra maravillosa de la creación. Sí. Es unirnos a Él. Para experimentar esa sanación interior y también esa sanación exterior. Tenemos el regalo maravilloso de la Eucaristía. Donde experimentamos esa fuerza de Cristo con nosotros. Ahora, una pregunta. ¿Quieres unirte a esa fuerza? ¿Quieres, como los del Evangelio, tocar a Jesús? Entonces, vive la Eucaristía. Vive los sacramentos. Vive el encuentro con la Palabra. Para acercarte a Jesús y poder experimentar mucho más todo lo que Él tiene para darnos y sentir y experimentar esa vida en abundancia. Que tengas un lindo día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe hoy siempre. Oh María, concebida sin pecado, roga por nosotros que recurrimos a vos. Santa Rita de Casia, intercede por mi necesidad.